Si se rompe un espejo, tengo 7 años de mala suerte. No, si voy por la calle no paso para abajo de una escalera. Si se rompe un espejo, hay 7 años de mala suerte. Si veo una escalera, me da mala suerte. No puedes pasar por debajo de... Si se me rompe un espejo, pienso que ya está. Un poquito. Soy supersticiosa. No. No. Es una creencia sobre algo que se pudo haber escuchado. Como hay mitos, como hay leyendas. Suposiciones, creencias o bueno. Las supersticiones son especies de tabúes. Esas especies de tabúes son cosas que van consigo mismo, con el alma de uno mismo personalmente. Y tú las podés llevar a cabo o no. Por ejemplo, uno de los casos más típicos de supersticiones son el ejemplo de no pasar por debajo de una escalera. Por ejemplo, si ves un gato negro y se te cruza en el camino, retroceder 7 pasos para atrás y dar vuelta por la vuelta a la manzana. Mirá, desde donde sé, desde Edgar Allan Poe, que habló mucho sobre el gato negro y creó mucho esta cosa de lo que provocaba. De las brujas, creo, pero no estoy seguro. A mí me la habían dicho, pero ya me olvidé. Algo que tiene que ver con la Edad Media, con la quema de brujas, la Inquisición. Calculo que a alguien se le va a ver que hay un gato negro encima y a partir de ahí empezaron con el tema de la mala suerte. No sé cuál es el origen, pero siempre dicen que trae mala suerte, pero yo tengo uno todo negrito y divina la gata. Divina, no me trae ninguna mala suerte. El viernes 13 creo que fue cuando el Papa abrió, el Papa mandó unas bulas que se llaman en todos lados y las abrieron y fue cuando, creo que fue a los judíos que recibieron o a alguien en particular, no me acuerdo qué. ¿Cómo? No, a los templarios, a los templarios fue. Viene del norte, creo, lo del viernes 13, del norte del planeta. Mirá, la verdad que nunca me fijé. Ya sabés que hasta hace poco me enteré que se tía, o sea, no, es difícil saber que era tocar madera. No, eso es un dicho popular, poco madera sin falta y le daba vos, pero no, no creo. Es como una descarga tierra de todos esos males de los que vos me hablabas antes. Que se canalizan a través de la madera. Sí, hay momentos que principalmente la salud de uno o de un familiar. Y tocar madera religiosa. Nos mostramos, esto no es un ojito de tigre. Tengo un cuarzo. Sí, algo que me regaló mi hija. Sí, tengo una piedra. Una tortuguita. Estirme con ropa cómoda. Por ejemplo, cuando tengo un proyecto, una idea o algo, es no comentarla mucho hasta que no salga. Bañarse bien. O me percilo. Por ejemplo, lo que pasa con el frente de Palacio Peñarol, me percilo. Por ejemplo, la cárbola que tiene todo ser humano y la fecha de nacimiento. Por ejemplo, tú naciste un 24. Mi número, por ejemplo, es el número 5. La alarga los años. Yo lo hago para el hecho de causarle dolor a la persona que está cercana. Es un masaje terapéutico. Tener menos arrugas en la cara. Es positivo, es sinónimo de compañerismo, de amistad y te augure a un año más de mil. Para amanecer un martes 13, por ejemplo, no podés dormir con sábanas blancas. Y eso de no te casas ni te embarques, tampoco te mereces. La estupidez. Dios. O si no, religión. Bueno, te meto para ahí a ti y yo. Que todo pasado fue mejor. No abrí un paraguas ancho de una casa. Hay una que dicen que tenés que abrir una tijera atrás de la puerta para que no te lleguen visitas indeseables. La religión católica. La violencia. Ay, las brujerías. Los que hacen esas porquerías. Porque que te va mal, te va. Que no digan que no haces nada porque hacen. No 되os 머리를 a la vez. Que no que susczin, se ha mal. No. 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 Nadie. Gracias por ver el video.